You're giving me a heart attack, the trouble maker. Oh, no, 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 no. Es el poeta que todo lo compone. Exactamente. Es casi el poeta que todo lo compone. Vamos a ver si la gente dice que él le mete o no le mete. Ok. Eso así. Con eso venimos. En la encuesta que está corriendo también esta mañana. Óyeme, la encuesta es la siguiente, está en el Circo Fan Page, en Facebook. Hoy día de San Valentín, prefieres que te regalen algo sexy o romantiquito. Esas son las dos opciones, sexy o romantiquito. Entra a Facebook. Sí, entra a Facebook. Circo Fan Page. Dale like, si no le has dado like a la página. Al final del programa vamos a estar dándole los resultados de esa encuesta. Pero ahora, ¿qué tengo? En el Circo, en titulares. Aquí está Zoraida Azad Sánchez con los titulares. Zoraida, buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy animado, muy pompeado. Ok, vamos entonces para encima. Pamela, seriecita, please. Siempre. Bueno, vamos entonces. Un proyecto de ley presentado por el representante Héctor Torres Calderón del Partido Nuevo Progresista. Propone una especie de ley seca para el Viernes Santo. A los sigues de respetar un día que los cristianos lo guardan para reflexionar sobre la pasión y muerte de Jesús. Lo que no deja claro el proyecto es si la medida se extendería a las iglesias en las que se ofrece a los peligreses en la comunión el pan y el vino consagrado el Jueves Santo. En espectáculos, a través de un sondeo, Primera Hora pidió a sus usuarios en Facebook que sugirieran posibles prospectos para reconocidas figuras de la farándula y la política. Los usuarios tenían que sugerir políticos como contraparte y entre las parejas propuestas están Maripilli y Tomás Rivera Schatz, Luis Raúl y Jennifer González y Sonia Valentín y Antonio Fasal Zamora, entre otras. Y en los deportes, Carmelo Anthony está en duda para el juego de estrellas, luego de recibir un duro golpe en el brazo derecho que le causó adormecimiento. Anthony dijo que quiere jugar el domingo en Houston, pero que no va a forzarlo. Recuerda buscar más detalles sobre estas y otras noticias en la edición de hoy de Primera Hora y en PrimeraHora.com. Y entérate de lo último en el acontecer noticioso con la Alianza del Poder, la de Primera Hora y el Circo de la Mega. Gangster, Funky, El Circo, El Paredón del Circo. Bueno, vamos allá con El Paredón del Circo de la Mega. Vamos a conocer por aquí un poquito de Noel Ernesto. Noel, bienvenido aquí al Circo de la Mega. ¿Cómo te encuentras hoy? Súper emocionado. ¿Estás emocionado, Noel? Sí. Se le nota que está bien feliz. Oye, ¿cuánto tiempo lleva escribiendo poesía? Pues yo creo que desde que aprendí a escribir, pero como tal lo estoy haciendo en serio hace como dos años. Como dos años. Pero ¿y cómo lo hacías, por vacilar al principio? Siempre fue como una manera de desahogarme, de conocerme a mí mismo, leyendo mis propias cosas. Pero de momento empecé a encontrar una honestidad en mi palabra y empezar a sentir que era necesaria para la gente. Y el movimiento de poesía estaba un poco como que yo no la entendía hasta que de momento entendí la poesía moderna. Y desde ahí lo escogí como profesión. Tengo por aquí que, dice aquí que escribiste un libro de poemas que se llama La luna también es para los hombres. La luna también es para los hombres. ¿Qué significa eso? Bueno, es el concepto de que mucha gente ve la poesía como algo femenino y la musa y la inspiración. Y entonces de momento yo trato de hacer una poesía bastante hermosa y sencilla, pero también masculina. Y tratando de que la gente, pues los hombres como tal, empiecen a leer poesía también. Hay muchos hombres que inclusive estoy seguro que han comprado ese libro. Tino ha comprado el libro, estoy yo delgado. Ay, me mayor. Tino empezó hace poco. Ay, me mayor ha comprado el libro. ¿Qué más tú crees que ha comprado el libro? Que tú sepas. Pero creo que hay muchos hombres que deberían continuar comprando el libro. Porque mientras más lo compran, pues más van a... Es una pregunta muy rara, porque obviamente a Pamela no le gusta casi nada. ¿Te gusta la poesía, Pamela? ¿La de ti no te gusta? ¿Por qué le haces esa pregunta a Pamela? No, no, ok, Jackie. No, no, me gusta la poesía. Ok, Jackie, ¿te gusta que te digan poesía? ¿Te han dicho poesía? ¿Las odias? Me gusta. Es que a mí siempre me gusta lo romántico. Sí. Sí, tú eres bien... Como que tienes algo... Eres muy joven, ¿no? Pero... Es que exacto. A mí me enamoran así, con palabras. ¡Guau! A mí me enamoran con actos. ¿Con actos? ¿Con actos? ¿Con actos? ¿Con actos? ¡Guau! 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 ¿Tienes un blog? ¿Tienes muchos seguidores en tu blog? Pues, sí, yo creo que eso es lo que más se está moviendo de la poesía que estoy escribiendo. Se llama Con mis dedos torpes y así como he logrado, pues... Te buscan en Google, ponen eso, Con mis dedos torpes y aparece tu blog. Sí, aparece, aparece. Ok. Y también en Facebook te consiguen como así mismo, Con mis dedos torpes. Sí, tengo la página del blog en el fanpage de Facebook. Poner palabras en un orden que la gente considere que es una forma hermosa de hacerlo, no es fácil. ¿Cómo tú lo... ¿Cuál es tu método para crear una poesía? Aceptar venir al paredón, pero todos los días, porque cuando uno expone su poesía, uno no está exponiendo ni un talento ni un arte, uno está exponiendo su sentimiento, mi esencia, mi alma. Y tú sabes que siempre, como que esta cuestión de los poetas, de los tipos románticos, en la escuela pasaba también, que siempre tenía su guitarra y estaba enamorando a las nenas. Obviamente las nenas se volvían locas, pero los tipos, ¡ah! Ese tipo que se crea, o sea, siempre eres víctima de como de un buleo. ¿Te ha pasado? ¿Lo has vivido? Me ha pasado, me ha pasado, pero mi poesía rompe directamente eso. Igual que las personas, mucha gente piensa en poesía y piensa en... En el poeta que todo lo compone, simplemente. Exacto, y me han dicho bien de eso. Espera, está juego. Tú sabes que hay una poesía moderna, que es bien rara, porque empieza cosas como odio, 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 amor, odio. Sí, es que es muy bien, tienes razón. O sea, relámpago, odio, amor, 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 odio. ¿El rayo es eso? Es verdad, es verdad. Espera, pues vamos a escuchar entonces... ¿Cómo se le llama esa poesía, Partito? Tú que conoces la poesía. Yo creo que esa... A lo loco. Sí, pero esa es la que gusta así al mundo de los intelectuales. De verdad, de verdad, la que son así bien extrañas. De los hipsteres, de los hipsteres. Así bien así. ¿La tuya es así o no? La tuya es más tradicional. No. Es una combi. Yo creo que es más criolla. Más criolla. Más criolla. Ok, ok. Nada, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a Noel, a Noel Ernesto. No la poesía. Y luego, pues los... Vamos a activar, obviamente, al corillo de los haters. Claro. Que eso es el corillo del paredón. Pero ellos son justos y... Hay veces que se les va la mano, pero hay veces que el que está ahí frente al micrófono los atrapa, los enamora y todos hablan cosas maravillosas. Y todos es amor, todos es amor. Ok. Otro en serio llorando también. Sí, ha pasado. Hay de todo. Que no te pase hoy. Y si lloras, pues tienes otra excusa más para escribir una poema. Sí. Ok. Pues vamos a escuchar adelante Noel, a Noel Ernesto. Pues este poema se llama... ¿Cómo te explico? Y traté de explicar un poco lo que es la custodia compartida. Y el poema dice así. ¿Dónde está mi alma si no encuentro la tuya? ¿Hacia dónde voy si no está en el camino? Si al final de este pedaleo no encuentro tus brazos, ¿de qué me vale? ¿Para qué sirvo? ¿Qué protejo abajo de mi sombra si no te toco? ¿Qué hago con mis manos si no te beso? ¿Qué hago con mis labios? Si no te presiono la nariz, ¿por qué aún digo pip, pip? ¿Cómo te explico que te quiero en casa? Hacerte el desayuno en las mañanas, pero la justicia se concentra en decir que estás mejor con tu mamá. Y que papá te extraña. Escribe poemas con el alma desconsolada por no darte un beso mientras te acomoda las sábanas. ¿Cómo te explico que mis derechos solo cubren algunos fines de semana? Y que el resto de los días se me pierden en la nada. ¿Cómo te explico? Ese es uno. Oye, ahí hay una crítica social brutal el problema este de los padres que quieren compartir con sus hijos. ¿Cómo se llama? La custodia compartida. Todo ese problema está brutal, hermano. Ese me gustó un montón. Hazle tiro, sin embargo, estoy escuchando. Sí, pero todavía no han hablado. Obviamente ese es el ambiente, pero todavía no han hablado. Ahí lo ha inventado. Ahí lo ha inventado. Ok, vamos con la próxima. Ok, este se llama como los libros. Y dice así. Los libros se cierran fácilmente y en silencio, como una capa de cartón sobre papeles lisos. Libros de árboles cortados que también se cortaron en silencio. Al no haber nadie que pudiera oír su lamento, los libros se cierran como se cierran las memorias. No hay una alarma que te diga que una magnífica idea se te está olvidando. No hay alarma en las cosas importantes. Carro, caja fuerte, arma, estufa y equipos industriales. Cosas estruendosas que nos ocupan, que nos divierten. Los besos, las caricias, las lágrimas. No se oyen. ¿Cómo no se oyó el sonido de mi corazón cuando se rompió? No salió una alarma que avisara a las autoridades que me habían robado parte de mi alma, de mi autoestima, de mi sueño. No pasó nada. No vino era los bomberos para bajarme del árbol enorme que había trepado, pensando haber hallado el camino al cielo. Los libros se cierran fácilmente y en silencio, como el sonido de un alma abandonando un cuerpo. Y yo, que veo que este libro se está acabando bajo la velocidad de mi lectura, para no archivarla, en mi mueble de libros viejo, donde tengo estatuillas, fotografías y dos o tres peluches que también me miran callados. Vamos a abrir las líneas ahora para ver cómo le ha caído al público. ¿Qué dicen las redes ahí, por ahí, Che? Cuéntame. O sea, hay las personas que están comentando, como que le impresionó. O sea, primero están, la gente siempre se prepara como que para... Para bulear, para bulear. Para pariarlo, pero como que... Yes, yes. Hay algunos también que le dan como que ganas de ir al baño, pero eso... Sí, sí, hay de todo, hay de todo. Dime tú este... Sí, pero si comieron algo antes del segmento, eso no es culpa nuestra. Esto no es lo tradicional romántico. Estas son obviamente cosas, son vivencias. Son vivencias, pero te ponen a pensar y analizar las situaciones de la vida y por poco lloro aquí. ¿Qué te analizaste? Jackie, ¿a ti qué te recordó? ¿Qué te tocó? Mira, este, yo creo que hay... Dime qué te tocó. Me tocó el alma. Me tocó el alma. Es importante, importante. Oye, algo que mencionaste, no solamente le pasa a los hombres, también a las mujeres, y es que cuando están en pareja, tratan, y verdad, están en una situación difícil, tratan de dañar su autoestima. Y fue lo que precisamente mencionaste. Y yo quiero que, este, también recalcar que, mira, no, hay que seguir adelante y sobrepasar las situaciones que uno está viviendo. Así que yo creo que esos poemas pueden ayudar y servir a... Y no hubo una voz de alarma que te dijo nada. No, es verdad, no está esa voz de alarma. No, 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 ni una sirena que pasara. Oye, que los tira de... Se los sabe de memoria, los escribe y se los memoriza. Vamos entonces a la línea telefónica, vamos rápidamente. Tenemos gente en línea telefónica. ¿Por qué arrancamos? Vamos a arrancar con Edwin de Calle. Vamos con Edwin de Calle. Edwin de Calle, Edwin. Edwin, buen día. Buenos días, hay que aplaudirle a este hombre, hermano. Me ha dejado... ¿Qué edad tienes? 30, 30 años. ¿Tú tienes hijo? Este sí, tengo una hija, se llama la una esperanza. Ojalá me está escuchando. Me han matado con eso porque la verdad que llegó, pero profundo. Bien, te felicito, hermano. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a la próxima. ¿Con quién vamos ahora? Vamos con Julio de Trujillo. Julio, buen día. La primera. Hola. Hola, buenos días, con Betis. ¿Qué pasa, Julio? Buenos días. Pamela, te falta jugar al softball y correr el banchi y un coce de hombro porque no te gusta nada, hermano. Adiós. Me tienen que gustar los poemas y los mariachis para hacer el nena. Hay que tener que ver eso, nena. No, pero... Pero es mi güey te apoyo porque es que a mí tampoco me gusta. No, pero para los gustos, los colores. Claro, claro, claro. Somos diferentes todos. Todos somos diferentes. Vamos a la próxima. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Vamos a la próxima. Con Pedro, Pedro de la calle. Pedro, buen día, Pedro. ¿Dónde está Pedro? No es Pedro, es perro. Perro, perro, perdona. Perro de la calle, adelante. Perro, perro. Buenas, buenas, buenos días. Dime, perro, ¿qué opinas del hombre de la poesía? No, el neto. ¿Cómo? Ya estoy pensando que yo con destrucción. Dale, perro. Mira, en verdad, primero que nada, saludar a este individuo, ¿verdad? Este, no, tremendo. Me gustó la poesía, pero faltan dos o tres que, pues, que me la rime. O sea, me explico. Una y otra día, pues, sí, con miracolía de abajo, pero no estoy con miracolía de arriba. Y, pues, pero que sí, me llegó, me gustó. Y, por lo general, yo también escribo poesía, pero, por el modo de acá de desagoso, que te entendí todo lo que dijiste. Y, Pamela, en mi cosilla, yo creo que te gustó los poesía de abajo. Mira, perro, una cosa, perro, perro, perro. Sí, perro. Dime una cosa, dite un poema tuyo corto. ¿Puede hacerlo? Rápido, corto. Sí, sí, claro que sí. Dale, dale, arranca, perro. Dice, esto que escribí puede ser para mí, puede ser para ti, por eso le di una razón de existir. En muchas cosas he fallado y, como todo humano, he llorado. Pero, hace varios años que he aprendido a callar, guardar, tragar mis sentimientos, secretos y sufrimientos que llevo dentro. He aprendido del engaño y del sufrimiento en vano. Pero, ha aprendido lo más importante, seguir hacia adelante. ¡Oh, él! ¡Pero le metió ahí, también! Tocí cosita, me tiene el pan de la descripción. Ok, perfecto. Gracias, perro. Gracias, perro. Vamos a la próxima. ¿Quién es? Nos vamos con... ¿La que yo quiera? No, con Ángel. Ángel de la... Ángel de la... Ángel. ¡Pero, buenos días, con Gigante y todo ahí de Corillo! Hola. ¡Buenos días! Dímelo. Felicidades, tía de San Valentín. Mira, todo iba de lo más bien hasta que le tocó la nariz. Cuando le apretó a la nariz y pegó a flor alta, ahí no me gustó. Pero lo demás estaba bien. ¿Y eso qué? Ah, lo del nariz. Lo del nariz. ¿Qué sonido? Cuando le apretaste la nariz y que pegó al espíritu, eso no lo mató. Pero de lo demás estuvo bien. Ok, muy bien. Vamos a la próxima. Muchas gracias. Vamos a la próxima. Anónima de Rincón. Anónima Rincón 413. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Buen día. Muchas bendiciones a todos. Amén. Me han hecho llorar porque es una vivencia de todas las madres que hemos criado hijos solos. Y es espectacular. Eso no es un pie forzado. Él no es un sonero como dijo la persona anterior. Gracias. Él simplemente plasmó su alba en esa poesía. Y yo desde que lo comencé a escuchar, no fui a llorar. Wow. Porque es mi vivencia de irse a mirar a mis hijos solas. Y los dejo. Dios los bendiga, joven, éxito. Y tienes una profundidad. Que Dios te bendiga ese don que el Señor te ha dado. Gracias. Amiga, yo siento que hoy yo vine aquí para que tú me escucharas. Gracias. Gracias por llamarme. De verdad que hace que todo valga la pena. Tocaste la vida. Gracias. Espectacular. Espectacular. Mira, yo te digo una cosa, Noel. De verdad que yo te tengo que decir una cosa. A mí, yo no leo poesía, no escucho poesía. Es verdad. Pero de verdad que la forma en que tú la dices, no sé si alguien más tiene tu estilo, me gusta porque son vivencias de la gente. ¿Viste cómo esa señora estaba llorando a través de la gente telefónica? Porque yo sé que mucha gente se tocó con lo que tú dices. O sea, es un mensaje demasiado brutal. O sea, tú tienes que, o sea, son cosas que estás viviendo. Aunque tú no estés viviendo ese problema, pero sabes que gente lo está viviendo y te toca como quieras. Así que te quiero felicitar, de verdad. Por eso que estás haciendo la forma. Y aquí yo te digo una cosa, miles te estaban escuchando, pero tú dijiste lo claro, que es que viniste aquí para que esa señora te escuchara. Gracias. Y déjame decirte una cosa, y lo dije desde el principio y es verdad, o sea, la realidad, a mí no me gusta la poesía, porque eso no me gusta. Pero la forma en la que tú lo vives, lo que estás diciendo, la forma en que lo recitas, se nota que lo haces de corazón y todo lo que tú haces de corazón, lo haces con amor, está excelente y hay que aplaudir. Así que los que hayan sido tocados por Noel Ernesto, nuestro invitado de esta mañana, quiero que sepan que tiene en Facebook, Con Mis Dedos Torpes, y también tiene un blog que se titula igual, Con Mis Dedos Torpes. Y tiene un libro que también lo pueden buscar, La Luna también. ¿Dónde le puedes conseguir tu libro? Realmente estoy pescando una editorial que me publique el libro. Ah, o sea, pues lo has escrito, pero no lo has podido sacar. Lo tengo escrito, sí, pero no lo he podido sacar. No he logrado que me... Sabe Dios si después de aquí tienes la oportunidad. Así que, ¿te gustaría hacer un negocio con nuestro amigo Noel? Noel Ernesto, comunídate con él a través de Facebook. Tal vez tú puedas sacar el libro, hacer esto de realidad. Sí, por favor. A veces está tan bello. Noel, un aplauso bien grande. Gracias. Un aplauso, que maravilloso. Ánimo, vamos adelante. Chis, chis. Chis.